Aquí otra vez, Jolly now, pa' ti bebé Nah, 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 eh Hoy la felicidad, quiero que llegue a ti Hoy mi felicidad, es estar junto a ti Oh nah, tú me transmites mucha paz Oh yeah Mi felicidad se refleja en tus ojos Es tu equipo en mi melilla, dicen todo Ay qué locura, es que tú me enchulas Que de mi cabeza ha vuelto una locura Mi felicidad se refleja en tus ojos Esos huequitos en mi melilla, dicen todo Ay qué locura, es que tú me enchulas Que eres mi cabeza, vuelta una locura Oh yeah Mis amigas me dicen que cuando te veo me desenfoco Pero ya no es culpa mía, hasta cuando hablo me equivoco Hasta el perfume me manda a salir Cuando te tengo cerquita de mí Porque me haces preguntas y yo hasta los grabas No encuentro qué cosas decir Y me gusta lo que siento La mariposita que llevo dentro Este sentimiento, lo mío que es esto Siento una felicidad Cuando te veo pasar Algo bien bonito acaba de comenzar Mi felicidad se refleja en tus ojos Eso huequitos en mi melilla, dicen todo Ay qué locura, es que tú me enchulas Que de mi cabeza ha vuelto una locura Mi felicidad se refleja en tus ojos Eso huequitos en mi melilla, dicen todo Ay qué locura, es que tú me enchulas Que eres mi cabeza, vuelta una locura Oye felicidad, quiero que llegue a ti Hoy mi felicidad, es estar junto a ti Oh na, tú me transmites mucha paz Oh yeah Oh yeah Gracias por ver el video.